Señores, estamos de vuelta en su programa Los Osorosos. Miren, como yo he dicho anterior, hay personas que preguntan que por qué a veces utilizamos la política en esto. Bueno, la juventud está en política y tenemos que tratar de hablar de eso porque es el interés del joven. Y así como hablamos un día de farándula y mucha gente se interesa porque a veces hablamos de temas como tontos, entonces también tenemos que hablar de política porque digan ustedes. Entonces, nada, vamos a entonces hablar de la parte política. Yo tengo un análisis de lo que pasó con Miledis y Siquio NG de la Rosa sobre lo que es el factor juventud, el factor juventud. Quiero que estén muy atentos el señor Franklin Romero, mi amigo Franklin Romero, está medio bravito como yo, pero es mi amigo Franklin Romero, y el señor Amilcar Romero, para que tengan que tomar, y también los diputados, los candidatos a diputados, Juan José y todos esos candidatos a diputados. Tienen que tomar en cuenta esto que voy a decirles. En mi opinión, estudié en esta universidad de redes sociales a través de páginas web de la Universidad de Estados Unidos de las redes sociales. Lo estudié por vía de mi computadora. Estudio ciencias sociales, o sea que sé el compartimento un poco de la sociedad, pero me especializo mucho en las redes sociales. Trabajo eso, estudio eso, lo estudio mucho porque tengo que saber el comportamiento de las personas, para saber cómo le podemos conectar. Entonces mi consejo, desde mi análisis, va dirigido hacia eso. ¿Qué pasó con el factor juventud en estas elecciones? Miledis Núñez, todo el mundo sabe que ella como diputada propuso una ley que fue aprobada, que fue la prohibición de la JUCA. Ella tuvo una mala campaña de personas que todos entendemos que sí, eso hace daño. Eso no le suma a nadie, eso no es algo positivo para nadie. La JUCA, yo desde mi punto de vista lo respeto, hay quien la use, pero ojalá que mi hija nunca llegue, nunca la use, ojalá, que Dios no quiera. ¿Pero qué pasa? El factor juca hizo que las personas, los jóvenes de la calle, la vieran a ella de forma negativa. Entonces, a verla de forma negativa entre ese grupo de jóvenes y eso, se comenzaba a tener una percepción negativa en la juventud con ella. Entonces, ella debió fortalecer esa debilidad que tal vez no la vio o sus asesores no la vieron, pero estaba la debilidad, estaba un punto en la juventud en eso. Entonces, ¿qué pasa? Ella, una mujer muy preparada, tiene mucha propuesta, pero no se veía en ella un entorno juvenil que representara, que dijera, bueno, tiene a fulano de tal. Richard, mi amigo, mi hermano, tiene joven, pero no había más perfiles juveniles que en las redes sociales tú vieras que se identificaran con ella. Esa, para mí, fue una debilidad de ella que ella debió fortalecer en ese momento, porque las redes sociales y el público, hay gente que entiende que las redes sociales es para usted subir. Señores, no, las redes sociales no son para subir fotos. Las redes sociales es para tener un contacto directo con las personas. Eso no es lo más para usted subir fotos, es para tratar de conectar con las personas. El candidato Sikyo N. de la Rota al principio tenía muchos errores en la parte juvenil. Un señor mayor, un señor que tal vez no maneja WhatsApp, bueno, maneja un WhatsApp, no maneja Instagram, no maneja Facebook, y en este programa nosotros le hicimos una crítica. Pues Sikyo y su equipo, aunque algunos se molestan conmigo porque hubo un baboso por ahí, que me dijo algo ahí en Catalina. Sin razón, pero es mi, porque ellos entienden que cuando uno hace una crítica, uno ya es de un partido específico. Entonces, ¿qué pasa? Sikyo y su entorno se dieron cuenta de esa debilidad. Un señor mayor no tenía una conexión con la juventud. Hay que fortalecer la juventud. Entonces, ¿qué hizo el PRM y su entorno? Fortalecieron eso. Miledis, lo único que fortaleció a Miledis fue sumar a Richard. Solo eso. Ese es el punto que yo entiendo. Claro, hay dirigentes jóvenes en el PDD que yo conozco, Julio Mena, Dixon, muchos muchachos. Pero representativos, gente que tú lo ves en las redes, gente que llamen. Tú no escuchas ninguno. Entonces, ¿qué pasa? Llega Sikyo y dice, bueno, yo tengo que fortalecer mis redes, tengo que fortalecer mi imagen con la juventud y tengo que buscar una forma de unirme a la juventud. Utilizó los medios juveniles, esto, toque de queda, cosas así. Y comenzó a sumir piezas de la juventud que le beneficiaban muchísimo. Y de esas piezas, porque la juventud, todo el mundo sabe que la juventud es el mayor porcentaje de gente que va a votar. Y ese mayor porcentaje de gente que va a votar, que son jóvenes, en una sociedad como San Francisco de Macorís, que ha crecido económicamente, existe una clase media y una clase alta muy grande. Y esa clase media y clase alta no son los mismos tígeres que están allá en la escuela. Perdón. Son jóvenes que tienen Instagram, que hablan, que hablan por TikTok, que hablan por WhatsApp, que ven los asobrosos. Es un ejemplo. Entonces, ¿qué hace el equipo de Sikio? Suma piezas juveniles. Nuestro amigo Néstor Flo la sumó. Antonio Acevedo, que era candidato, lógico, pero es una pieza juvenil. Que también hablaba un sector juvenil. Yannick es un joven, esa señora, ella es joven, o sea, su imagen es joven. El señor Ariel Marte, que sus allegados seguían conmigo cuando nosotros hicimos un comentario de sus redes sociales. Pero Ariel es un perfil joven, tipo joven. Le sumó. Entonces, teniendo ese grupito, no se conformaron con eso. Y suman a Jason. Entonces, cuando suman a Jason, y este grupo de personas, Víctor Inver, mi amigo Víctor Inver, líder. Tipo un líder en la clase media, es tipo un líder en el grupo canevalesco, y dentro de esos grupos, Víctor Inver es un líder, vía. Entonces, esas piezas juveniles, son los de coro. Dime, dime, pues WhatsApp, dime, vamos a ir para allá a votar. No te quedes ahí. Ese grupo, esa juventud, esas piezas que ustedes le van sumando, le iba beneficiando a Siquio. Entonces, ¿qué pasa? Llega la suspensión de las elecciones. Yo no sé qué iba a pasar, porque nadie puede estar diciendo qué iba a pasar. Usted no sabe. Déjate ahí inventarlo. No, que fulano iba a ganar, y fulano, usted no sabe. Y llegó lo que se llama el movimiento de protesta. Entonces, ¿quiénes encabezaban el movimiento de protesta? Jóvenes. Jóvenes. Y el gobierno, como dijo José Laluz, no lo dije yo, José Laluz, dijo que ese movimiento, que el gobierno se puso de lado de la Junta, que de los jóvenes. Eso fue lo que dijo José Laluz, no yo. Y aquí optaron por la misma medida. Ponerse en contra de los jóvenes. Aquí hubo gente que regaló videos, señores. Videos contra esos jóvenes. Señores, hay jóvenes del PRM, de Alianza País, pero hay jóvenes que tal vez podían votar por usted. Y ese grupo de personas que entendía, y yo los criticaba, se lo decía, muchachos, no estén criticando a esos jóvenes. En vez de criticarlos, analícenlo, para que ustedes los puedan usar para beneficio, esos jóvenes. No, no. Hubo uno que me dio un boche. Porque no lo analizaban desde ese punto de vista. Se ponían a la espalda de esos muchachos. Lo criticaban. Mientras el gobierno, el primo presidente, Marchena y esa gente, hablaban a favor de esos jóvenes, la base de abajo lo atacaba. Y ustedes lo saben que así lo atacaban. Hacían videos de vainas. Hacían un regalo de cosas. ¿Qué hay que defender? No. Tenían que entenderlo y saber cómo lidiar con ese grupo de jóvenes que estaban ahí. ¿Cómo saber lidiarlo? Entonces, Sikyo, con ese grupo de jóvenes que estaba incómodo con el PLD y con la Junta, más las piezas que mencioné, y otras personas más, que hubo una persona que no me acuerdo del nombre, que iba a ser candidato a síndico, no me acuerdo del nombre de él, que amigo mío. Son personas, también estaba ahí como líder de Ivánoy Collado, y ese grupo de gente, joven. Cogieron el grupo de jóvenes, todos estos jóvenes, y lo pusieron en política. Lo pusieron a tener en las redes sociales. Se identificaban. Le gustaba todo lo que estaban haciendo. Le gustaba. Y eso lo llamaba. Se identificaban con ellos. Un señor viejo como Sikyo, ese grupo de jóvenes, lo apoyó por eso. Hay personas que me van a decir, Carilín. Carilín trabajó eso. Lo mismo que hicieron esta persona. Ella lo trabajó, pero lo trabajó ella. O sea, no puedes dejarle esa parte solamente a ella. Ella lo trabajó bien, pero ella lo trabajó ella. Porque ella lo trabaja y no significa que tú no lo trabajes. Porque Anthony también es una pieza joven, y siguió, siguió trabajando la joven. Carilín lo trabajó ella. Bien. Ella lo hizo bien en su parte. Pero es ella sola. O sea, ella está trabajándose para ella. Pero los otros jóvenes, o sea, en la otra parte, no había nada juvenil. Nada. Nada. Para mí. Para mí, el factor determinante fue la juventud. Y la juventud, pueden llamar si quieren dar alguna opinión en 809-725-0505. Y la juventud hizo lo que esos jóvenes representativos. Hay muchachos que siguen a Jason, que siguen a fulano, a este muchacho, el hijo de Juan María, de Giancarlo. Gente, jóvenes que se iban sumando. Esos tipos de jóvenes que siguen a ellos en Instagram, en Facebook, que son amigos, son panas. Coche, pero eso es Juan María, el pana mío. Él está apoyando. Yo tuve ya una representación de jóvenes que me disculpe el señor Ceballos. Me disculpe. Mi respeto. Pero ellos promovían un video del señor Ceballos, un señor mayor. Pagamos publicidad para el señor, para promover que el señor Ceballos lo estaba apoyando. Perdón. Pero en la juventud, el señor Ceballos no es representativo. Con todo el respeto. Entonces, ven. Ahora, si tú me dices a mí que yo te voy a promover a un doctor joven, un grupo de doctores joven, Peter Brayner, jóvenes así, yo estoy dando un consejo para que los que vengan en las congresionales toman eso en cuenta. Aló, buenas. Buenas tardes. Aló, buenas. Dígame. Amor. Dímelo. Yo considero que el PRM ganó y siguió con la ayuda que le dio el Leónel Fernández, la fuerza del pueblo. ¿Tú qué es? Cuando tú oías hablar a Compre en la televisión, no llamaba a votar por su candidato, sino que votaran por Siquio NG. Pero mi pregunta es, porque es bueno, está la suspensión, está muchas cosas. Pero tienen que tomar en cuenta, estamos hablando de un factor que apoyó. No estoy diciendo que ese sea el único factor que ayudó a que el Siquio ganara. Estoy hablando de un factor importante que es la juventud. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes analicen. Analicen eso. ¿Cómo la juventud fue un factor importante en estas religiones municipales? Díganle, pues yo veo los whatsapp, señores. En los whatsapp que mis amigos Richard lo tienen es la juventud. Porque si tú tratas de hacer cosas que no le den una representación a la juventud, esa juventud no se te va a sentir identificado. Entonces, a veces, miren qué pasa. A veces nosotros que... Bueno, yo soy... Tengo una niña y eso. A lo buenas. A lo buenas, díganme mi hermano. Felicitándolo por su programa. Yo quiero saber... Gracias. ¿En qué posición está... ¿En qué posición está Niquebre de los míos? Como se llama el Siquio San Martín. ¿Cómo se llama? Ni Cauri de los míos. Ni Cauri. Ni Cauri. Ok. Está en una buena posición. Porque está entre los 10 que yo voy a mencionar ahorita. Porque yo iba... Si no era entre los 10, yo te iba a decir cuántos votos tenía. Pero yo lo voy a mencionar ya luego de finalizar el comentario. Bien. Ok. Entonces. Yo entiendo. A lo buenas. Buenas. Díganme. ¿Qué puedo...? Oiga, esa persona que llamo ahora. Esa señora que dijo. Uh-huh. Que el PRN ganó por guioneros. No es verdad. No, es su opinión. Hay que respetarla. Lo que pasa es... Que la juventud se imponderó. La juventud se imponderó. Exacto. Es más del 40%, señores. Tú... Y usted sabe por qué no hubo más votos por hablar, Danilo, el día antes del coronavirus. Dijo en un momento que evitaran aglomeraciones. Es así, es así. Y si ganaron ahora, con esta juventud que nunca hubiera dicho presente en nada, que yo vivía... Yo no soy una señora de setenta y pico de años. Y yo hablé... Yo en la plaza de la salud hablé con una señora. Usted tiene nietos. Usted tiene muchos nietos. Usted tiene doña. No vamos a tener... No vamos a tener que tirar la calle a las mujeres ya que los hombres no quieren... Señora, usted tiene nietos. ¿Cuántos nietos usted tiene? ¿Cuántos? ¿Usted tiene nietos? Sí, tengo nietos. ¿Cuántos nietos usted tiene, jóvenes, que pueden votar? Tengo cinco. Oye, cinco. En su casa hay cinco. ¿Usted está analizando esto? Pero... Pero... Oiga, joven, lo que le voy a decir. Las votaciones no fueron más abrumadoras. Porque la gente le cogió miedo a la cuestión de la coronavirus. Sí, sí. Es verdad. Tiene... Puede ser posible. Es posible. Si no hubieran llamado a ponerse a guitarra. Si no hubieran llamado a ponerse a guitarra. Y a aumentar eso en ese momento dado. Ellos tenían que esperar que pasaran las elecciones. Para entonces ponerse a diarra. Está bien. Pero si la juventud votó. Si la juventud votó ahora. Ahora en mayo es que va a votar con más fe. Está bien, gracias. Gracias, amor. Para que más personas puedan opinar. Es lo que decía. El factor juventud. No lo trabajaron. No lo trabajaron. Analicen hasta los candidatos, señores. Regidores de ellos. Analicen hasta los candidatos, regidores de ellos. Sacando a Karilín, que es la única joven ahí. La mayoría son personas que no tienen una conexión directa con la juventud. Y ahora es Yanni. Anthony. Esos son muchachos que no tienen una base económica grande. Esos muchachos que tienen un carisma y una conexión con la juventud. Y saben los códigos de esa juventud. Entonces ellos en un momento determinado. Se pusieron a quitar esa juventud. Y esa juventud fue la que fue a votar. Y le dio el apoyo a esos muchachos. Y esa juventud son los que convencen a su papá, su mamá. Como esa señora que estaba ahí. Y a su abuela. Porque los abuelos se llevan de lo que su hijo y su nieto dicen. Y dicen, mami. Ven, mamá. Ven, vamos a votar por fulano que es amigo mío. Entonces, yo creo que, en mi opinión, el factor juventud fue lo que determinó mucho la victoria de Siquio. Espero que eso lo tomen en cuenta. Atención a Milcar. Atención, Franklin Romero. Que ese va a ser el punto que ustedes tienen que trabajar. La juventud. Si ustedes saben cómo conectar con la juventud. Van a tener una amplia votación de ese sector que es más del 40%. Para que el 20% se le va a tomar. Para que el 15% se me aleja un comentario. Por eso te esperamos. Gracias.